y aquí puedes ver aquí para segundo donde lo pones de Japón o lo venden aquí en Chile solo en Japón porque no puedo hablar español bien pero lo usan de Japón esta máquina venden esta maquinita aquí en Chile o lo venden en Japón directamente este en Japón pero en Chile también gente en Chile tiene este también sale cuánto con una máquina este 500 USD con 400 con 200 200 más o menos más o menos esto lo venden en... mi nombre? ¿cuál es tu nombre? Nicolás ¿y tú? me llamo Sasolai Bozú Sáfán Sasolai Bozú Sasolai Bozú Sasolai Bozú Sasolai Bozú El es trabajando aquí en el parque para limpiarlo, ¿verdad? Todos hacemos mantención de áreas verdes. ¿Siempre? ¿Todos los días? Todos los días. Lunes, viernes, sábado, domingo. Yo trabajo de lunes a sábado. De lunes a sábado. Lunes, martes, viernes, sábado. Ahí trabajo yo. Hasta el mediodía. Y los otros trabajan en sábado. ¿Estás filmando? Sí. Porque tú eres una persona grande. Ah, sí. ¿Una persona grande? Persona. Persona. Ahora aprendiendo español. Y llego en Santiago de Chile cuatro días antes. ¿Y tú te vienes a radicar aquí o no? Aquí. Aquí busco trabajando. Aquí. Ah, ya. Pero muy difícil porque no puedo hablar español muy bien. Claro. Sí. ¿De dónde eres? ¿Aquí? ¿De dónde eres? ¿De aquí? ¿Aquí en el centro? ¿En el centro? ¿De Santiago? Sí, yo vivo a 6 cuadras. Ah, sí. ¿Y tú? ¿Dónde eres? Soy de Japón. Sí, pero ¿en qué parte vivís aquí en Santiago? Ah, en Las Condes. Ah, ahí arriba. Sí, sí. Arriba. Ahí arriba. Ahí donde está la gente linda. Ah, sí, sí. Hay mucha linda, linda. ¿Mucha plata? Ah, no, no, no. Pero vivo con mis amigos. ¿Tú después de esto te vas a escalar? ¿Escalar? ¿Escalar? Después te vas a la cordillera. ¿La cordillera? ¿Qué es la cordillera? ¿La cordillera? ¿La montaña? ¿La montaña? ¿La montaña? ¿La montaña? ¿La montaña? ¿Tero yo? Gracias, gracias.